Hijo de tigre nace rayado, nuestro amigo César es... ¡Que viva, que viva la gente de los días! ¡Que viva, que viva la gente de los días! ¡Que viva, que viva la gente de los días! ¡Que lo paga nada! ¡Que viva la gente de los días! ¡Colera! ¡Colera! ¡Solera! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Qué belleza en ese paraguas! A la niña Stephanie allá Yo soy gringo ¿De dónde? Australia Oye, este video Directamente para Australia Nuestro amigo australiano Haciendo folclore en Panamá Felicidades Para que se llegue un poco a lo nuestro A través de las cámaras televisivas Para Australia Directamente al amigo Felicidades Y ahora siga disfrutando de la música folclórica panameña Y siga cultivando Lo nuestro Y que lo lleve más allá Hacia otro continente, imagínense Así que el amigo de Australia Felicidades Continúe Con esa labor que está haciendo presente Aquí en el rancho de los castillos Uno de los ranchos más alegres A nivel De todo el distrito No importa agua No importa lo que esté cayendo Pero la gente está divirtiéndose Y el amigo También De todos Fue 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!